No te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore, porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore, porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando Me enamore, no sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando Me enamore, no sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Que tú fuiste en su vida, una ventura más Que ella nunca te quiso, que nada fue verdad No llores más, amigo mío Y échale allá, al olvido Nunca te quiso, nunca te quiso, nunca te amó Ella me dijo que te olvidó Nunca te quiso, nunca te amó Ella me dijo que te olvidó Ella durmió, al calor de las masas Y yo desperté, queriendo soñarla Algún tiempo atrás, es inescribible Que nunca sortié, las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra Nada más que dar